El segundo tema de hoy nos lleva a otra de las polémicas que siguen abiertas. A menos de 10 días de la fecha anunciada por el Poder Ejecutivo para firmar el contrato con Aratiri, los opositores a que el acuerdo se celebre con estas condiciones denuncian supuestas irregularidades en las que se podría incurrir si esto se concreta. El senador del Partido Colorado, Ope Pasquet, sostuvo que si el gobierno firma el contrato con la empresa sin los estudios ambientales pertinentes, que todavía no fueron presentados por Aratiri, estará violando la ley de minería de gran porte. Esto cambia la composición del lugar que teníamos porque suponíamos que era la Dinama la que estaba debiendo un pronunciamiento sobre información ya aportada por la empresa. Resulta que no es así. No es la Dinama la que está omisa, no es la Dinama la que está en mora, es la empresa la que tiene que aportar información que no ha aportado todavía. En un sentido similar, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería realizó ayer una conferencia de prensa en la que anunció posibles impugnaciones legales a la firma del contrato con Aratiri. Además, el matutino La Diaria publicó ayer que desde ese movimiento creen que podría presentarse una denuncia penal por abuso de funciones en contra de los funcionarios que firmen el contrato con la empresa. En resumen se acerca la fecha y las posiciones siguen más que encontradas. Onir, ¿por dónde encaramos este tema? Bueno, yo hoy hablaba de la decadencia de los partidos blanco y colorado en su momento y creo que en buena medida, decadencia que no necesariamente es ideológica, la idea de república no cae porque los blancos y los colorados no tengan votos, sin la idea de democracia tampoco, ni son los dueños de la idea ni muere con ello. Cambia la palabra. Es una idea que está en el aire. No, hablo de las estructuras políticas. No, pero voy a esto. Me parece que cosas como esta, como esto que está pasando con Aratiri, son las cosas que desgastan la credibilidad de un partido y pueden hacerlo caer en decadencia. Me parece que la actitud que el Frente ha asumido con esto es muy inadecuada. Primero porque se anuncia la firma de ese documento antes de que estén aprobados los aspectos ambientales. Segundo porque yo estuve estudiando, leyendo la ley de megaminería y realmente me parece que es una cosa hecha para este proyecto en particular. Me parece que es engañosa. Es decir, un canon que se puede imputar al pago de un impuesto es poco serio como impuesto y como canon porque no asegura ningún pago, en definitiva. Sobre todo cuando más, bueno. En fin, lo que estoy diciendo con esto es que la ecuación que se nos presenta como lo que va a dejar la explotación del hierro no es cierta. No es lo que se dice por la forma que está redactada la ley. Después porque hay otra cosa, ¿no? Hemos discutido qué hacer con el hierro. Pero no, se ha resuelto que lo mejor se puede hacer es sacarlo y exportarlo cuando en definitiva yo los países en general que conozco que tienen hierro lo han usado para desarrollar una industria con ese mineral. Realmente el documento este que saca esta organización por un Buruguay libre de megaminería me pareció muy atendible. Me parece que hace una serie de objeciones a la forma en que se ha manejado el tema del hierro a la forma en que se ha manejado este proyecto en particular de Aratirí. Recomiendo leerlo. Me parece que desmiente alguna de las versiones que da el gobierno y lo hace con sensatez y con información varias. Puede haber algún punto que sea muy ideológico, que uno pueda estar de acuerdo o no pero las observaciones que hacen en relación a la ecuación económica en relación a los efectos o en definitiva qué se va a hacer con ese recurso que es nacional y el hecho de que no se ha discutido suficientemente y que se decide alegremente venderlo de una y en relación a los problemas ambientales me parece que es atendible. Creo que estas cosas son las que desgastan la credibilidad de un partido en el gobierno. Este tipo de manejos de los problemas públicos. Sí, acá hay un tema inicial. En primer término, la novedad que tiene esto es que en definitiva no estaba en la órbita de la Dinama el problema. Es decir, no se trataba de tiempos del Estado para analizar proyectos. Es decir, acá lo que hizo la Dinama fue intimarle a la empresa el cumplimiento del artículo sexto de la ley que supone la presentación de un programa para que sea estudiado seriamente. Eso en primer lugar. Es decir, las cosas no eran como se decían al principio. En segundo lugar, se anuncia la firma de un contrato. Yo ya no voy al fondo del asunto, que puedo compartir con Enir, sino a la forma. Es decir, la ley es clarísima en cuanto a determinados requisitos que, como dice el artículo 25, necesariamente tienen que estar sobre la mesa para poder firmar el contrato. Uno de ellos es el estudio que intimó Dinama y que la empresa deberá cumplir. Otro de ellos, que es el de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que es un 5% de la inversión. No estamos hablando de decenas de millones de dólares de garantía. Nadie sabe si se ha establecido o no esa garantía. 100 millones. En tercer lugar, la confidencialidad que se anuncia. Yo quiero ser, claro, también que es un punto que creo que debemos subrayar. La confidencialidad en materia comercial es muchas veces habitual, pero esta ley expresamente en el artículo 26 establece que en ningún caso la declaración de carácter reservado confidencial que autoriza la ley del año 94 puede ser aplicado a los aspectos medioambientales que deben ser totalmente difundidos. A mí me preocupó que el ministro Aguerre, que es el encargado de la cartera que debe firmar este contrato de acuerdo al artículo tercero de la ley, haya anunciado y justificado este proyecto en el sentido que no ocasionaba un daño al medioambiente y comparó las represas. Me pareció equivocada la posición, sobre todo de un ministro que lo considero una persona responsable en el ejercicio de su cargo. Acá una vez más está el tema de lo político por sobre lo jurídico. Ocurre que normalmente los que dicen que lo político está por sobre lo jurídico son los que no firman. Son los que no ponen el gancho. Entonces, los que sostienen eso terminan, siguen haciendo discursos políticos y los que no están atentos a lo jurídico terminan declarando en los juzgados. Yo creo que acá se debe ser muy cuidadoso en el cumplimiento de esta ley. Decía venir, parece una ley hecha para este proyecto. Pero además, así lo fuera, debe cumplirse. Porque si no, estamos con un decadimiento de las formas. En cuanto al medioambiente, el Presidente de la República acaba de hacer un discurso pro medioambiente, muy enérgico, en Cuba. Y yo digo, diciendo, bueno, que no estamos atendiendo las advertencias de los científicos, de Kioto, etcétera. Bueno, pues bien, la buena caridad empieza por casa. ¿Por qué no atender más lo que dice esta norma? Ya no vayamos a Kioto para hacer grandes discursos. Digamos que esta ley establece la necesidad de un estudio de impacto serio que todavía no está presentado. Yo espero que la dinama y los jerarcas del gobierno no estén en las alternativas de tener que nuevamente cumplir por razones políticas con informalidades jurídicas. Porque reitero, los que dicen que lo político está por sobre lo jurídico no son los que firman. Bueno, yo teniendo en cuenta que además parece que van a presentar una denuncia por abuso inominado de funciones, yo sugeriría que ya instalara una oficina en el juzgado del crimen organizado para ir resolviendo el lugar en las instancias políticas. Un año de elecciones. Lo fueran resolviendo todo por ahí, cosa que nos facilitaría a todos tener una perspectiva más clara de cuál es la estrategia política. Ahora, sobre el tema hay dos visiones. Una es una visión, básicamente, la que aporta Sartu, que está en contra del proyecto, con variables, con todo, pero está en contra del proyecto. Porque el documento que yo leí del movimiento contra la megaminería es un documento donde básicamente el tema ambiental es uno de ellos. Es un documento en contra. Yo, que estoy totalmente a favor, que creo que es una de las líneas directivas del desarrollo nacional para el futuro de primera importancia, donde se combinan dos cosas que obligatoriamente van a hacer que el hierro no se exporte simplemente como hierro porque es la abundancia de energía con la planta radiogasificadora, lo que va a determinar una industrialización importante del hierro en el Uruguay. Ese verso que escuchamos, casi de la misma gente que dice esto, que es un verso, porque el último informe de Naciones Unidas dice que Uruguay es el tercer país de América Latina en componente industrial en sus exportaciones, superado por Brasil, por Argentina y tercero hasta Uruguay. Pero entonces, yo creo que esto sería un cambio junto con el puerto de Aguas Profunda muy importante. Ese es un problema conceptual, es un problema de estrategia de desarrollo. El gobierno, yo estoy orgulloso de que el gobierno haya encontrado otra línea porque haya permitido la exploración de los minerales, la exploración, es decir, el cateo, etcétera, y hoy tengamos que discutir sobre la base que tenemos 4.000 millones de toneladas confirmadas de hierro que es mucho mejor que encontrar petróleo, ¿está? Mucho mejor que encontrar petróleo, porque el petróleo lo único que se puede hacer es exportar en materia bruta. Después está la parte formal. Yo todo lo que sea resolver bien la parte formal, creo que hay que atenderlo con mucha preocupación. Creo que el informe ambiental no es un problema formal, creo que el problema ambiental es un problema de fondo, es decir, tiene que ver con... No es solo el tema del Uruguay natural como imagen, es un problema que vivimos nosotros. A mí no me importa solo que yo le voy a ofrecer a la gente que venga al Uruguay natural. Yo vivo en este país. Entonces, yo quiero que, de cualquier manera, a través de los procedimientos que correspondan legalmente, la compañía Aratiri, o quien venga, no pueda operar si no hay un informe completo, bien elaborado, aprobado por la Dinama, etcétera, que le garantice a los uruguayos que el impacto ambiental va a existir. El que diga que no va a existir es porque no sabe nada, es decir, si haces una plantación de soja, o haces una represa, estás afectando el medio ambiente. Y es lo que dice el ministro y lo apoyo totalmente. Incluso los aspectos, digamos, de carácter de ocupación del suelo. Entonces, yo, las dos cosas, espero, no estoy especializado, para mí la ley de minería no es una mala ley, no es cierto que no va a tener retorno, va a tener un enorme retorno para el país la explotación minera, pero yo creo que con los reguardos de que sea necesario, los uruguayos mayoritariamente, esto lo dice en la encuesta, no yo, yo no hablo ya de las grandes más, se te va a dar una encuesta, apoyan el proyecto de explotación minera del hierro. Por una mayoría muy importante, más de dos a uno. Pero eso no me impide, porque no me gustan los malones de ningún tipo, decir que desde el punto de vista de las formalidades medioambientales, que son la garantía para los uruguayos, se tienen que cumplir íntegramente. Sí, digo, una acotación a cosas que se acaban de decir, esa idea fundacional del Frente Amplio no puede asomar en todo, tú no podés decir que la minería empieza hoy con el gobierno de Mojita. La mega sí. Digo, si tú mirás lo que es el departamento de La Valleja, vas a ver lo que es mega minería, está ahora dado por todos los costados, digo, hay minería en el país de hace más de un siglo. Pero yo estoy diciendo de la mega minería, por algo se hizo una ley. Entonces, digo, no es un tema nuevo. El país tiene experiencia ya en materia de minería. Y yo personalmente, lo he dicho ya y lo reitero, yo no estoy en contra de este proyecto de... No estoy en contra de la mega minería ni de la minería en general. Me parece que darle al país la posibilidad de tener otra fuente de producción me parece excelente. Lo que sí, digo, comparto lo que se ha dicho acá. Se hizo una ley, como decía Sartú, parece hecha a la medida de Aratirí o pensada como para Aratirí. Bueno, que se cumpla la ley. Es lo menos que se le puede pedir, que se cumpla la ley, que se escuche a la dinama. La dinama tiene una dirección seria, digo, tiene credibilidad. Si la dinama da el visto bueno, yo creo que podemos estar tranquilos los uruguayos de que no va a haber una afectación dramática y con consecuencias inexorables para el medio ambiente. Yo creo que cumpliendo esas formalidades estamos por el buen camino. Bueno, yo encuentro además que este es un tema muy curioso, el tema de la mega minería. Excita a sectores muy conservadores y excita a sectores muy radicales. Son de esos casos curiosos, ¿no? Donde los extremos se tocan. No es tan curioso. No, no, es bastante curioso. La historia es bastante común en ese tema. Hay algunas cosas que son gruesas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cuando un proyecto es tan bueno, uno lo defiende diciendo con franqueza cómo es. Bueno, me pregunto por qué, por ejemplo, cuando se discutió la regasificadora, se desmintió expresamente que estuviera vinculada a la TIRI. Se dijo que era porque la expectativa de aumento del consumo... Ahora resulta que la regasificadora... Ahora oficialmente la regasificadora integra el proyecto a la TIRI. Bueno, pero no solo a la TIRI. No, 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 no. Pero ¿por qué no decir la verdad? ¿Por qué no se dijo así? Esto implica todo un proyecto que... Bueno, se dijo que no. Entonces yo cuando me empiezan por decir cosas falsas, uno desconfía. Segundo, lo del canon y el impuesto es un engaño. Es decir, la ley es engañosa en eso. Tercero, acá hay una cosa no discutida, que es por qué esta empresa que vino va a exportar el hierro. Porque realmente, según lo que se plantea, no hay chances reales de que Uruguay use ese... Que va a durar pocos años la explotación, relativamente pocos años, no hay chance de que Uruguay utilice ese hierro para generar una industria distinta. Y de otra cosa que tengo razones para creer es que el puerto tal como está pensado en este proyecto es, desde el punto de vista ambiental, muy malo. Me lo ha dicho gente que es absolutamente insospechable de parcialidad contra a la TIRI. Es decir, gente que realmente... Mirá que a la TIRI no quiere el puerto ahí, el proyecto de a la TIRI es diferente. Ya lo sé, ya lo sé. Y aparentemente ese puerto que está planeado tiene algunos problemas ambientales bastante importantes. Me parece que sería una cosa analizar. Ahora, todo este megaproyecto, si el puerto del que se empezó a hablar por un lado, la regasificadora... ¿Por qué no se dijo si esto era tan bueno? ¿Por qué no se dijo este es el proyecto, esto todo está unido, es una gran idea toda junta? Pero no es solo para el proyecto. No, no, yo no digo que sea solo para el proyecto. Pero hoy cambió el discurso. Es decir, hoy ahora se dice expresamente que lo dijiste tú y lo ha dicho... No, lo dije yo porque lo dije de principio. Y lo han dicho las autoridades que intervienen en el asunto. Hoy admiten que la regasificadora está vinculada al proyecto de a la TIRI. Lo desvintieron expresamente. El puerto fue y vino en relación con el tema de a la TIRI. Se negó, se dijo que sí, que no, que allá, que para competir con Río Grande... Bueno, digo, hoy vemos que todas esas cosas están imbricadas en una misma cosa. Pero a la TIRI... ¿Por qué no plantear con sinceridad? Porque uno le genera... El consumo a pleno ritmo, a ritmo estable de a la TIRI, de la enriquecedora de hierro de a la TIRI, que lo saca a 28 y lo lleva al 70%, no consume el 10% de la regasificadora. Está asociado como... No consume el 10% de la regasificadora. No sé cuánto va a consumir porque realmente no sé lo que una empresa va a consumir. Es el puerto de a la TIRI con un puerto integral de multipropósito. Sí, que aparentemente genera problemas ambientales. Todos los temas generan... Lo mejor es que volvamos a las tolderías... No, no, no estoy planteando eso en absoluto. Para, si vos me decís que vas a sacar un mineral y lo vas a dar a una empresa privada para que se lo mande, y lo que me decís que va a pagar la empresa privada es trucho, que es lo que pasa acá, que es lo que pasa acá, no estamos hablando de tolderías, estamos hablando de apoderarse de un recurso público... No, para... ¿Qué es lo que leí? En la ley, Esteban, en la ley está... No hay ningún código de minería más oneroso que el uruguayo. Termina la intervención y después me deja liquida. Yo estoy hablando de que lo que dicen que va a pagar la empresa no es cierto. Entonces, porque la ley es deliberadamente engañosa en ese tema, y como se ha engañado tanto en este tema, uno termina por no poder creer en él, y no por un fundamentalismo ecológico, porque es porque cuando te mienten 17 veces en lo que están haciendo, uno termina sabiendo que eso no es cierto. Es eso. El código de minería es el más exigente del mundo, en materia de canon a pagar, por la vía que sea. La ley de megaminería miente en eso. Es así, absolutamente. Engañe. El doble que los más conocidos países mineros del mundo.